A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, sean bienvenidos a este su Informe RCR en su emisión matutina. Hoy martes 3 de septiembre del año 2021, trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilix Arcaya, en la producción de este espacio, Marilia García, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles, mi queridísimo César Arteaga y quien tiene el inmenso placer de trabajar para todos ustedes, Helen Machado. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba RCR750, a través de nuestra página web, rcr750.com, la radio que se ve, y a través de nuestro canal en YouTube, RCR750. De inmediato comenzamos. La delegación de la Plataforma Unitaria viajó este jueves a México para participar en la nueva ronda de conversaciones con el régimen de Nicolás Maduro, con la mediación de Noruega prevista para iniciar este viernes 3 hasta el lunes 6 de noviembre. El dirigente del partido COPEI, Roberto Enríquez, informó a través de su cuenta en Twitter que emprendieron viaje hacia el país norteamericano para asistir a las negociaciones. Por su parte, Nicolás Maduro ratificó este jueves que su delegación asistirá a la nueva ronda de negociaciones con la Plataforma Unitaria, liderada por Juan Guaidó, que se realizará en México con la mediación de Noruega del 3 de septiembre al 6 de noviembre. Mañana en México se instala la segunda ronda con los diálogos políticos entre el gobierno bolivariano, que presido, y la oposición guaidóísta de la Plataforma Unitaria. Esos encuentros, o esos segundos encuentros, segundos diálogos, son producto de mucho esfuerzo, de mucho diálogo, de mucha dedicación y paciencia, donde hemos tenido que tragarnos muchos sapos con tierra incluida por la paz, señaló en transmisión del Canal del Estado. Nosotros estamos con un documento. Al salir de aquí, tengo reunión con la comisión en pleno. Los nueve delegados y delegadas presididos por Jorge Rodríguez nos vamos a reunir en el despacho número uno para aprobar el documento, el petitorio que llevamos a la mesa de diálogo de exigencias económicas para Venezuela. Y mañana estén en México, mañana viernes 3 de septiembre, el sábado 4 de septiembre, el domingo 5 de septiembre, tres días de diálogo por la paz entre el gobierno bolivariano que presido y la oposición guaidóísta de la Plataforma Unitaria por la Unidad. Y Maduro durante la jornada de trabajo, donde ofreció un balance de los trabajadores o los trabajos que adelanta su régimen en las zonas más afectadas por las lluvias en el país, exigió respeto para la Fuerza Armada Nacional. Hubo una campaña dirigida por obispos de la Iglesia Católica de los Andes contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, una campaña verdaderamente miserable por grupos de WhatsApp, por redes sociales, cuando nuestros soldados, nuestros oficiales que están espateando el barro, salvando al inocente, ayudando al que necesita, que ni duermen ni ven a la familia y tienen 15 días metidos entre el barro, levantamiento de barro, levantamiento de piedras, dijo Maduro mientras batea, refiriéndose que son el diablo con sotana. Hubo una campaña dirigida por obispos de la Iglesia Católica de los Andes contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, una campaña verdaderamente miserable. De la Iglesia Católica de ahí de los Andes, un grupo de obispos que ni lava ni presta la batea, le hacen una campaña a nuestros muchachos que ni duermen ni ven a la familia y tienen 15 días metidos entre el barro, limpiando barro, levantando tierra, levantando piedra. Salgo en defensa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y pido respeto y apoyo al pueblo de Mérida, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Basta ya, basta ya de agresiones viles, miserables. Ni lavan ni prestan la batea y lo que hacen es show, un show aquí, un show allá. Y con estas declaraciones del presidente del régimen, Nicolás Maduro, seguimos en otras noticias, mientras que un obispo en Tobar, Mérida, denunció este jueves que funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no les permitían ingresar a la ayuda humanitaria ni al personal de salud a los sectores más afectados por las lluvias, donde buscan ayudar y brindar asistencia a las personas que lo necesitan. En Tobar. Esta mañana estamos aquí, desde las diez y media de la mañana, no ha sido posible. Y el comandante Rubio, conversamos con él, y no hubo manera de que nos permitieran pasar. Dijo que había que esperar, que si querían pues dejábamos la comida acá, y ellos pues se encargaban sin ningún compromiso. Pero no, la idea es estar allá con la gente, llevamos médicos, enfermeras, barberos, un equipo para atender a los niños, y no ha habido forma de que nos permitan llegar hasta ellos. La idea es llegar a Tobar y llevar pues algo de provisión para esta gente que tanto lo necesita. Un apoyo, un buen apoyo. Dos personas fallecieron y más de 1.500 familias están afectadas por las inundaciones generales tras el desbordamiento del río Neverí en la zona norte del estado Anzuategui. Los principales afectados o afectaciones se registran en los municipios Bolívar, Barcelona y Sotillo, en Puerto la Cruz. De acuerdo con el reporte del Sistema Integrado de Gestión de Riesgo y Administración de Emergencias de Carácter Civil y Desastre, SIGRAET, conformado por Protección Civil al Cuerpo de Bomberos. El gobernador del estado Anzuategui, Antonio Barreto Sira, anunció que ha declarado estado de necesidad y urgencia ante el desbordamiento del río. Además, el mandatario regional solicitó al régimen de Maduro que decrete el estado de emergencia en la entidad y asigne también de forma inmediata los recursos con el objetivo de atender con mayor eficiencia esta emergencia y de esta forma poder brindar protección a familias afectadas y mantener el plan de contingencia 24 horas con equipos operativos. En otras informaciones, el director de la ONG Médicos Unidos de Venezuela, Jaime Lorenzo, en declaraciones a RCR, lamentó que los venezolanos tengan una información restringida sobre el proceso del plan de vacunación de Venezuela, asegurando que apenas el 11% de la población está inmunizada contra el COVID-19 desde el mes de febrero, mientras que en otros países llevan el 60% y hasta el 65% de inmunización. Totalmente en nuestro país la información está, no digo restringida, no existe información oficial, pero sí existe la información de agencias internacionales y el viernes pasado la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud para las Américas, reportaba ya que habían contabilizado de primera dosis unos 6.006.000 personas que habían recibido la primera dosis y de segunda dosis 3.326.000, que eso da un aproximado de un 11% de personas con inmunización completa. Lo que sí hay que tener claro que da pena realmente que el país que en otrora, el siglo pasado, era ejemplo de campañas de vacunación, de porcentajes altísimos de vacunación, somos el país que estamos bien en la cola en un proceso de vacunación que debemos recordar que comenzó en febrero de este año, estamos en el mes 9, es decir, 7 meses y solamente se ha logrado una inmunización completa al 11% de la población, mientras que otros países en menor tiempo ya están muy cerca del 60% y del 65% de vacunados. Lorenzo también resaltó que el reporte de la OPS sobre Venezuela asegura que solo han vacunado a 6 millones de venezolanos, alertando que en el país el régimen de Maduro anunció la llegada de 3.250.000 vacunas, dando explicación que ha llegado más vacunas a Venezuela y éstas no han sido informadas. Que han venido a Venezuela aproximadamente 3.250.000 vacunas, pero si vamos solamente al reporte que da la OPS el viernes pasado, se han vacunado 6 millones de personas, o sea que a menos que nos hayamos vuelto, hayamos repetido el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, no hay otra explicación. O sea, la otra explicación es que han seguido llegando vacunas sin ser informados a la gente, sin tener idea de lo que está pasando. Eso es grave. El gran punto en esta situación forma parte de este oscurantismo, porque todos nos enteramos de la realidad de la segunda dosis, gracias a la situación del Ministerio de Salud argentino y los comunicadores sociales argentinos que informaron que la empresa Yemalaya, fabricante de la vacuna Spunit-B, tenía problemas en la elaboración de la segunda dosis y explotó en varios países, entre ellos Venezuela. Y siguiendo la línea de la salud, la Organización de Médicos Unidos por Venezuela informó sobre la muerte de cuatro profesionales de la salud durante los días 20 de agosto hasta el primero de septiembre. Reporte número uno, el reporte del primero de septiembre, se recibe información de cuatro nuevos fallecimientos del personal de salud con criterios para COVID-19 para llegar a 740 fallecidos, escribió la ONG en su cuenta en Twitter. Entre los sanitarios que fallecieron hay tres médicos cirujanos, Franklin José Gutiérrez, Marval, del estado Sucre, Luis Jásped Gamboa, del estado Lara y Enmis Segovia, de Falcón. La cuarta persona es Yasmina Zambrano, una licenciada en bioanálisis de Trujillo. También anunciaron que en el estado, con más decesos del personal de salud por COVID-19, es noroccidente, Zulia, frontera con Colombia, con 152, por detrás se sitúa Caracas, con 98, Carabobo, con 66, Bolívar, con 54, Aragua, con 44 y Anzuategui, con 43. Y en otras informaciones, desde tempranas horas de la mañana de este jueves, el Centro Comercial San Vil, Paraguaná, estado Falcón, se registraron largas colas de personas a las afueras para acceder a la vacuna contra el COVID-19. Aseguran que el plan de vacunación fue cambiado del gimnasio cubierto Fanelón Díaz para el Centro Comercial y luego de varias adecuaciones, lograron que fueran atendidos en un local de 250 metros cuadrados. Las personas de todas las edades comenzaron a buscar sombra para protegerse del implemente Sol mientras organizaban la cola para que las personas ingresaran al Centro Comercial a través de un pasillo de servicios por la Guardia del Pueblo y vigilantes del mal. A través del medio, Noti Falcón, se conoció que el plan de vacunación en la región se retrasó cuatro días, por ello las personas en las largas colas piden que se habiliten otros centros de vacunación en los municipios Cariruba o Carirubana y los taques debido a que los espacios se quedan cortos para la cantidad de personas en espera. Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela se enfrentaron a funcionarios militares del régimen de Maduro este jueves, donde se pretendía realizar un acto posetilitista de la Federación de Centros Universitarios. En videos difundidos por la dirigente estudiantil se observa a los jóvenes gritar fuera la dictadura de la universidad frente a los militares chavistas en las escaleras que dan acceso a la FCU. ¡FEMENCIA! 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 Y con esta información pasamos a otra en materia del partido Un Nuevo Tiempo confirmó este jueves que el exgobernador del Estado Zulia Manuel Rosales será el candidato de la mesa de la Unidad Democrática en esta entidad para las elecciones regionales del 21 de noviembre. El candidato de la mesa de la Unidad Democrática de cara al próximo noviembre anunció en rueda de prensa José Luis Alcalá presidente del partido Un Nuevo Tiempo en el Estado Zulia. Alcalá aseguró que la definición de su candidatura se dio luego de muchas consultas y evaluaciones con diversos sectores políticos y sociales. Informó que la postulación se formará este viernes con una marcha que partirá desde la avenida 12 hasta la oficina regional del Consejo Nacional Electoral en esa entidad. A todo el Zulia y al pueblo de Venezuela que desde mañana viernes Manuel Rosales será el candidato de la mesa de la Unidad Democrática de cara al próximo 21 de noviembre. A todo el... En otras informaciones Inamet informó que prevé lluvias para algunas zonas del país. Según el reporte del día podrían generarse precipitaciones en Zulia, Andes, Centro Occidente, Centro Norte Costero, Nor Oriente, Zona Insular, del Tamacuro, Amazonas, Bolívar y el Ezequivo. La onda tropical número 43 se desplaza sobre el oriente del país. Entretanto, Venezuela contabilizó en las últimas 24 horas 1.271 nuevos contagios de coronavirus, respondiendo todos a los casos de transmisión de tipo comunitario. Así lo informó Delcy Rodríguez a través de su cuenta en Twitter. Rodríguez señaló que el Acuerdo de la Comisión para la Prevención y Control de COVID-19 en el estado con mayor número de contagios es Miranda, tras registrar 340 contagios, seguido de Caracas con 315 casos y Nueva Esparta con 117. Por último, se contabiliza La Guaira con 84 contagios y Aragua con 78. Con esta información pasamos a materia económica. El régimen de Nicolás Maduro anunció que volverá a recibir los casinos que desde hace una década clausuró el difunto Hugo Chávez junto a los bingos en todo el territorio nacional. La dirección del chavismo aprobó una serie de licencias que permitirá a 30 casinos operar dentro del territorio nacional para este mes de septiembre. En 2011, Chávez ordenó el cierre absoluto de casinos y bingos considerando los sitios de perdición que solo servían para enriquecer a los burgueses, una medida que dejó sin empleo en ese entonces a unas 100.000 personas, según lo informó en 2012 el Sindicato de Trabajadores de Bingos y Casinos de Venezuela. Se prevé que una buena parte de estos establecimientos abra sus puertas a partir de la próxima semana. Por su parte, la especialista en el sector de bingos y casinos, expresidenta de la Asociación Nacional de Casinos y Bingos, Soraya Roye, aseguró este jueves que la decisión de recibir casinos y bingos beneficiará la economía nacional porque se moverá en todos sus niveles. La actividad de un casino se relaciona mucho a la actividad de un hotel, damos entretenimiento y servicios. Se activa mucho la economía porque hablamos de contratos a unas 400 personas en el casino y otras 800 se benefician económicamente. La panadería, la carnicería, la pescadería, todos los servicios de consumo o que consumen, el que hace zapatos, ropa, etc., dijo. En una entrevista señaló que esa autorización gubernamental está acompañada de un reglamento rígido que impedirá la comisión de algunos delitos como el lavado de dinero o existe esa posibilidad, existen fiscales, el CENIAT, todos los organismos que cuidan el dinero están aquí. Con esta información pasamos a un corte publicitario y enseguida volvemos con más de su programación de su RCR. Usted escucha informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. Voz de América, información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente, directo a tu pantalla, de lunes a viernes, a las 2 de la tarde, por RCR 750. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En internacionales, el número de muertos a causa de las inundaciones después de que los remanentes del huracán Ida azotaran ciudades del este de Estados Unidos, aumentó drásticamente a 46, después de que Nueva Jersey anunciara que al menos 23 personas habían muerto allí. El gobernador Phil Murphy o Murphy dijo que la mayoría de las muertes fueron personas atrapadas en sus vehículos por las inundaciones y fueron alcanzadas por el agua. Las autoridades dijeron que muchas personas estaban desaparecidas. Vamos a tener un resumen completo de las pérdidas de vida. Se distribuyen en un puñado de condados, en gran parte concentrados no del todo, pero en gran parte concentrados en el centro de Jersey y algunos en el norte, dijo Murphy en una actualización en la noche. Entretanto, el gobierno bolivariano, el gobierno de Bolivia, podrá en consideración el juez que maneja el caso de la expresidenta interina Yanine Áñez, la petición de los derechos humanos sobre el estado de salud de la exmandataria quien está en prisión preventiva hace más de cinco meses. La notificación del Consejo Nacional de Derechos Humanos del gobierno de Luis Arce se da a raíz de la solicitud de medidas cautelares presentada ante esa instancia por uno de sus abogados. En una declaración de este jueves a los medios en Sucre, la capital del país, el secretario general de la Fiscalía, Edwin Quispe, confirmó que el Ejecutivo Nacional tiene en sus manos esta solicitud y que esa instancia será la que ahora ponga a consideración del juez que maneja el caso en alguna petición. Justamente, en las pasadas horas se conoció sobre la notificación que hizo el CIDH dirigida al canciller boliviano Rogelio Maíta que solicita que en un plazo de siete días envíe a esa instancia la información que considere oportuna sobre la situación de la ex jefa de Estado recluida en una cárcel en La Paz. Con esta información pasamos a los deportes. La expulsión temprana de Adrián Martínez condicionó el objetivo del avino tinto este jueves en la victoria dominante de Argentina tres goles a uno sobre Venezuela por la novena jornada de la eliminatoria sudamericana de cara al Mundial de Qatar 2022. Con el regreso del público con aforo del 30% el compromiso arrancó muy reñido en el estadio olímpico de la UCB en los primeros 15 minutos. Sin embargo, Argentina comenzó a acercarse al área del avino tinto con una llegada del astro Lionel Messi junto a Di María cuya acción terminó en manos del guardameta nacional Wirker Fariñez. Con esta información pasamos a otras notas deportivas la Superliga en formato Copa está a la vuelta de la esquina y Gladiadores de Anzuategui quiere batallar con este trofeo que está en línea anunciará este miércoles su primer gran movimiento de acuerdo con un escolta con su escolta Materán. El integrante de la selección nacional llega proveniente de Guayquerías de Margarita con quienes anotó 89 puntos registró 28 rebotes y 30 asistencias pese a la ronda expectativa o esa expectativa que se generó alrededor de la escolta este solo pudo completar nueve juegos y así finalizamos este compacto informativo los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR gracias por escucharnos hasta aquí este compacto noticioso manténgase en nuestra sintonía porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse RCR 750 AM RCR ¡Gracias!